Hola, me llamo Sofía y voy a tocar una parte de Cuconetes. Hola, me llamo Paula y voy a tocar una canción que se llama Areo. Cuconetes de la Cuconetes Hola, soy Mauro y voy a tocar un fragmento de la Pequena Zarda en homenaje a Pedro y Rubano. ¡Gracias! 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 Hola, soy María y voy a tocar el primer movimiento de Scaramouge de Darius Milo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!